Eduardo, no me hagas esas escenas, ¿ah? Vamos, vamos. Gracias. ¿Quieres bailar? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo... no debería bailar con nadie que no sea mi pareja. ¿Con tu enamorado? Yo no tengo enamorado. Yo soy tu enamorado, Jimena. Yo ya no tengo enamorado. Entonces, tendré que pedirte que seas mi enamorada de nuevo. ¿A dónde vas? Jimena. Escuchen todos. Jimena. Por favor. Perdóname por todo el daño que te he hecho. Te amo con todo. ¿Por qué no denunciamos a la loca esa? No. No, Carlos, por favor. Yo quiero estar tranquila. Los problemas con Fiorella terminaron hoy. Sí. Ya no quiero más de esto. Saber más de esa mujer. Es la primera vez que te escucho decir que no quieres más de algo. No sé, bueno. Pero cualquier cosa, le pasamos la voz al coronel Pérez Vargas y la encierra, ¿no? Más bien... Gracias, hermanito. Gracias. Chao. Hasta mañana. Es el problema de tener a una vecina loca. Hola, Carlos. ¿Qué pasa? Nada. Tiempo que no escuchaba el... Hola, Carlos. Ya lo extrañaba. ¿Qué tal te fue donde te tía, Susana? Bien. Muy bien, es más. Me invité un lonche riquísimo, ¿no sabes? ¿Sí? Y aproveché para regalarle a su hija... mi ropa atrevida. Tú sabes. Esa que usé en mi época. Entonces mañana cenamos con mi papá para... contarle lo del matrimonio. Ya. Vamos a ser tan felices. Yo lo sé. Ay. Tengo que llamar a mi mamá a contarle. Oye, ¿y eso es lo de Arequipa? Ah, tenemos que hacerlo, ¿ah? Soy el hombre más feliz del mundo. Bueno. Me voy. Chao. 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 Maneja con cuidado, por favor. Estoy tan emocionado. Sí, me imagino. Chao. 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 Creo que es lo mejor. ¿Y lo regalaste toda? Toda. Toda mi ropa. Mis minis, mis vestiditos apretados, los topsitos. Todo, todo, todo. Es que no podía tenerlos aquí, Carlos. Iba a ser demasiada tentación. Y de repente me provoca usarlos un día de estos. Sí, pues. ¿Todas las minis? Todas. ¿Todas? Todas las minis. Sí, está bien, pues. Sí, sí, mejor. Borrar eso. Las minis, ¿no? Claro, tú mismo me lo pediste. No, sí. Todas. Todas las minis. Pero por si acaso... Es una descarada... Por ser la más hermosa... Me quedé con mi vestido preferido. No tiene casi nada, pero le gusta... La vida cara... Y a mí me gusta ella... ¡Pobre anciano! Ojalá no sea nada grave. Alumnos, luego de este penoso incidente... Lamento informarles que la fiesta se terminó. ¡Pero por qué no! Ahora tómense de las manos... Que vamos a orar para que nuestro querido profesor Alegre... Se recupere. Pero no te preocupes, la seguimos en otro lado. ¡La seguimos en otro lado, Jaime! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Qué estás viendo, viejo? Ni siquiera sé cómo se llama. Solo estoy haciendo tiempo, esperando a Jimenita. Hoy vas a tener que esperar bastante... Porque esa fiesta de plom... Duraba hasta la madrugada. Y de ahí la siguen en otro lado. De verdad. Yo le dije que llegara a las tres. Y a las tres en punto va a estar aquí. Yo no estaría tan seguro. Yo no estaría tan seguro. Yo sé que Jimenita no me va a fallar.